Bien amigos, como lo anunciamos antes de la pausa, los uruguayos nos preparamos para el próximo domingo a una convocatoria que si bien no es obligatoria, tiene gran responsabilidad porque determinará la cantidad de votos que se emitan, si en octubre habrá o no un referéndum contra la ley que despenaliza el aborto de nuestro país que ha sido aprobada el año pasado. Nos impide hacer declaraciones o consultas sobre distintas posiciones. Lo que sí podemos ahora es comentar, explicar cómo va a estar la jornada desde el punto de vista técnico y tenemos con nosotros a la jefa de la Oficina Electoral de San José, María del Rosario Pérez Ramela. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Bien. Bueno, ¿cómo se prepara la Oficina Electoral? ¿Ya está todo pronto? Sí, sí, ya tenemos todo pronto, ya los distintos ministerios ya trasladaron las urnas para hacer repartidas los circuitos, solo esperamos al domingo. ¿Cuántas urnas habrá? ¿Cuántos circuitos? 115 circuitos distribuidos en 84 circuitos urbanos y 31 rurales. Ajá, es una cantidad menor de circuitos al que hay habitualmente en elecciones. Claro, porque al no ser obligatoria, la cantidad de habilitados va a 800, ¿verdad? Entonces cada circuito va a tener más habilitados, por eso son menos circuitos. Está bien. Recordemos que ahora estamos en veda de propaganda proselitista, no se pueden hacer declaraciones ni a favor ni en contra de este acto del próximo domingo. ¿Qué otras cosas hay prohibidas, digamos, más o menos a partir de mañana? Lo de las garantías electorales. La ley de elecciones. La ley de elecciones de la 78.12, la 17.113, en sus artículos 176 y 177, establece que durante las horas del acto no se puede vender bebidas alcohólicas. A partir de las 24 horas antes, o sea, de las 7 de la noche, del día antes a la acumulación del acto, no se puede vender bebidas alcohólicas. Y durante el día no se pueden hacer espectáculos públicos y políticos. Es lo que establecen esos dos artículos. Está bien. ¿Cuántos funcionarios trabajan? 600 ni algo, no me acuerdo. Si son 115 por 3, ponen que son 600 y algo de funcionarios públicos convocados para esta elección. El próximo domingo el escrutinio va a ser más sencillo de lo habitual. Claro. Seguramente los resultados se conozcan temprano. Sí, sí, se van a conocer más temprano porque si tenemos en cuenta que hay solamente una hoja. que vamos a tener dos centros para transmitir los resultados al centro cómputos, uno en Libertad y otro en Can San José, se van a conocer más rápido los resultados. ¿Aproximadamente cuánto después de salar las urnas? Y si tenemos en cuenta que obviamente es un escrutinio muy fácil, que si la comisión receptora de elecciones cierra 7 y media de la noche, yo estoy considerando que 8 y media de la noche ya van a empezar a estar llegando las urnas. Obviamente, después hay que transmitirlos los datos a Montevideo. Pienso que a las 11 de la noche vamos a estar ya casi culminando la tarea de la transmisión de datos. Con un panorama ya claro. Sí, sí, sí. ¿Podemos recordar qué es lo que en definitiva convoca el próximo domingo este llamado? Es un acto de adhesión para que haya un referéndum contra la ley 18.897, que fue promulgada el 22 de octubre del año 2012. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es contra la ley. Esto es para ver si va a haber un plebiscito, que a los 120 días pasados, obviamente si se llegan a las 655 adhesiones, que es lo que se necesita, la Corte Electoral va a convocar al Cuerpo Electoral en tiro a ver un referéndum que sería en el medio de octubre. Eso para que quede claro, no se define otra cosa el próximo domingo que si hay o no referéndum en octubre. En octubre. Es adherirse para que haya un referéndum y ahí sí se votaría por sí o por no. Está muy bien. Esto es en caso de que se llegue a 655.000 y algo de votos. Sí, 220, sí, más o menos. Es el 25% de 2 millones y algo de habilitados para votar. Este tipo de actos, ¿cuánto hace que no se realiza ese tipo de actos que no son obligatorios? Yo recuerdo que fue en el 2001, cuando aquella ley de las empresas públicas, que no se llegaron a las adhesiones para evitar esos artículos, no. Estuvo en la ley del marco regulatorio energético también. Ah, está tampoco, sí. Esas fueron las últimas. Y no se llegó a realizar una convocatoria. No se llegó, no. No se llegó. No, porque se hizo una nueva convocatoria y no se llegó tampoco. Volviendo atrás, de acuerdo a lo que tú mencionabas, de que hay menos circuitos, menos cantidad de circuitos, puede que algún amigo televidente le toque votar en el mismo circuito que vota generalmente o puede que haya un cambio. ¿Cómo pueden averiguar en qué circuito les toca votar? Bueno, está en la página web de la Corte Está el plan Corteelectoral.u Corteelectoral.u.uy Y se van a encontrar que hay un mapa De todo el país Clickegan en San José y ahí se abre El padrón de San José Nosotros tenemos para expedir también Les imprimimos planes Se han repartido planes Yo no los he visto, pero sé que se han repartido Planes No como en otras ocasiones Que se imprimen esas hojas grandes Que se ponen en las escuelas, en algunas instituciones En esta oportunidad está Un plan circuital igual Pero ya impreso de otra forma No el papel grande Son cinco hojas Entonces está el circuito que te querrá Poder votar, la serie, el local y el lugar Está muy bien Gracias y suerte para el trabajo Estamos a las órdenes María Rosario Pérez Ramela es la jefa De la oficina electoral de San José Y con nosotros estaba contándonos Acerca de lo que va a ser este acto El próximo domingo Pausa Viene enseguida Ricardo Piñeiro con el deporte